Un amigo es aquel que te da la mano sin pensar y no cubre intereses Yo por eso agradezco la amistad y aquellos que en verdad me miran con respeto Que he sufrido, crecí con la humildad, me enseñé a valorar todito lo que tengo Me enseñaron a ser un hombre leal y si doy mi palabra es firme como el acero En la escuela de la vida yo aprendí, me gradué con honores porque tuve un buen maestro Tú es mi padre, ya me aconsejó, mi hijito abra los ojos y se cumplirán tus sueños Como ella jamás habrá otra igual, ella es mi adoración, es mi luna y él mi estrella Sus consejos grabados traigo yo, como mi madre no hay dos, yo lo digo donde quiera Como mi madre no hay dos y yo lo digo donde quiera, compadre A huevo Claro que sí, el tiempo se nos aguanta, vamos a complacerle de nuevo un cordito ¿A quién de las mujeres le gustan los muchachos de la barba? Gracias mis padres, vamos a complacerle de nuevo un pariente y dice de esa manera Todos piensan que el muchacho es muy calmado, a veces lo ve en serio, no te la adora palpado Y tal vez lo voy pensando, pero no es que ese calmado, ese no te la adora palpado Pero no, no, si lo sienten, puede dar a su honor hinchado Como una pantera siempre anda de negro, y mira con su porte, sus cachuchas se centrae La mirada, tomando bien las armas, le da igual cortas o largas Si el compas amó el ponte es un muchacho de la barba Canta lo haga más allá de una mirada Compracido, complacido y de amor Vamos a notar una canción que es todo lo que todo el mundo Que se la sepa que lo canten con nosotros, algo que fue una canción que gracias a Dios me dio a ir por las puertas Claro que sí, compadre, vamos a hablar de un tema El tema que, pues abrir las puertas por muchos lugares Y gracias a Dios, ha llegado para quedarse, compadre Del gusto de la gente, muchísimas gracias por todo su apoyo Saludos a Tomorazo y mi cibre por ahí Se llama Y dice de esa manera, compadre, si se lo saben Queremos que la cante con nosotros ¡Sala, compadre! Me gustas mucho Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarte, sería un honor Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres ¡Gracias! ¡Ay, chiquita! ¡Cómo me gusta su mica! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! El tiempo es en la Sobotá Muchas gracias por acompañarnos Somos Código FN Y quiero que nos acompañen con una foto para el internet, pariente La foto para el Facebook y para el Instagram Quiero que todo el mundo levante la mano a la puerta de tres Y va la foto a ese lado, pariente Y el viento de la gente que no vale, pariente ¡Solamos! Eres lina Con tu sonrisa que me fascina Te besa linda Que no hay palabras que te describa Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorada Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Saludcita a toda mi gente de Chicago esta tarde Saludcita compadre Muchas gracias Chicago Que público Que público tan chingón compadre esta tarde Mil gracias Y arriba Chicago pariente Con permiso, muchas gracias Vengo a decirle a la que no me supe mal Vengo a decirle a la que no me supe amar Que chingue a su madre Ay,ay,ay,ay, arriba México, cabrones Muchísimas gracias chingano Servicio Muchísimas gracias compadre Con permiso Ay,ay,ay Ahí, arriba México cabrones Muchísimas gracias Hay que seguir tomando, hay que seguir divirtiéndolos Servicio Sí, por favor Los botes, no tienen botes, por favor. Báñense con cerveza, pero no tienen botes, plebe. Muchísimas gracias, contores. Muchísimas gracias, Chicago. Báñense con cerveza, báñense, pero no tienen los botes, plebe. Síganse divirtiando y siguen las pasadas todas, madre, contores. Tranquila, mi gente, tranquila. Tranquilo, viejo. Tranquila, mi gente.